Secretivos, senadores y senadoras, aprovechar este momento para mandar un mensaje a nuestro pueblo, a nuestra nación, pero muy especial a la provincia de Duarte que nos eligió para que los representáramos acá. Justamente en nuestro primer día venimos a hablar con nuestro pueblo, por la democracia, por la igualdad, por la equidad. Siendo diputados sufrimos un huracán, una tormenta que todos conocemos que es la tormenta María o el huracán marino y sometimos una iniciativa, una resolución para la construcción de viviendas para los afectados de ese huracán, especialmente para la provincia de Duarte y más aún para San Francisco de Macorís, lo que es el Barrio Azul, Uganda, 24 de abril. Esa resolución fue aprobada a unanimidad por todos los diputados y justamente el Poder Ejecutivo construyó varios apartamentos. Esos apartamentos duraron dos años terminados y no se entregaron a las personas. Luego que tenemos esta pandemia, esos apartamentos que están conocidos como residencial aguayo, se utilizaron para la pandemia, para aislar a personas que habían sido afectadas por el COVID-19. Justamente un día antes del 16 de agosto, esas personas que estaban en esos apartamentos, unas 25 personas, fueron desalojados de los mismos y enviados a diferentes centros y a sus hogares. Por ese mismo día, las autoridades aún vigentes, entregaron parte de esos apartamentos a una parte de personas que no incluyen ni siquiera a Ugamba ni al Barrio Azul. Por lo tanto, honorable presidente, qué lástima que en nuestro primer día tengamos que venir a hacer denuncias. Pero es nuestra parte, es nuestra responsabilidad solicitar a este honorable Biciclo, que decide una comisión para una investigación de la repartición de esos apartamentos. Que no es que estamos en contra de a quién se le entregaron, sino que hay unos requisitos que hay que cumplir y una investigación de por qué no se le entregaron a las personas correctas en su gran mayoría. Eso es lo que solicitamos hoy, presidente. Muchísimas gracias.